En esta ocasión vamos a mirar cómo creamos un usuario para darle permisos. Vamos de nuevo a sistema, usuario, le decimos añadir, le damos la contraseña principal o de administrador que hemos creado anteriormente y le damos un nombre, creamos user1, creamos una contraseña, debe ser alfanumérica, vamos a darle admin 1, 2, 3, 4, aquí podemos verificar cómo nos quedó, recomendación, escribir la contraseña o guardarla para que no se confunda. Nivel de usuario, entonces como invitado tiene ciertas restricciones y como usuario podemos nosotros darle restricciones, vamos a darle ok, no coinciden, vamos a mirar qué sucedió, admin, ok, 1, 2, 3, 4, y terminamos, decimos ok, bueno, no sé dónde me estoy equivocando, vamos a mirar, admin, 1, 2, 3, 4, admin, 1, 2, 3, 4, y le damos ok, listo, ya tenemos el usuario 1, los privilegios, entonces vamos a darle los privilegios, donde le podemos decir que puede hacer búsqueda de registro local, puede hacer configuraciones o lo denegamos, lo que esté habilitado son las opciones que puede trabajar un usuario, gestión local de cámara, como cambiar la hora, la fecha y esas cosas, operación avanzada, apagado reinicio, si no lo habilitamos no van a poder hacer, en ajustes remotos tenemos que puede hacer una búsqueda, configuraciones remotas, gestión remota, como pueden ver aquí, el audio viene predeterminado, gestión de cámara, entonces yo le puedo decir que mire las cámaras, que solamente se le autorice, entonces yo puedo decirle que vea la cámara 1 solamente, y la cámara 4, y si tenemos cámaras IP, digamos que la de 1, le damos siguiente, y le damos ok, ahí ya con eso, el usuario solamente va a poder hacer las funciones que le habilitamos, ok, hasta la próxima.